...no, es un tipo, si rápido, sagaz, también la tiene Marcelo, pero es otra cosa, es como un cambio más abajo. Siempre apuntaron como públicos diferentes, pero los dos, en lo suyo fueron geniales siempre, y por eso en su momento también se jugaba esta pica que hace un tiempo ya se suavizó bastante, de hecho a Mario hay la nota que le hacíamos a mitad de año, en mayo, me acuerdo que le hicimos una entrevista, y él decía que incluso se mensajea por privado con Marcelo y le dice no tuitees tanto, en una época de Marcelo estaba tuiteando mucho, y le decía trata de aguantártelo, no tuitees tanto, no te hace bien. Es que sus hijos son compañeros y se ven a veces en el colegio. Y ahí fue donde se unieron, porque dice que llegaban y veían que todos los padres, madres y padres, los miraban para ver las reacciones de los dos, hasta que se dieron cuenta que eran muy tontos y se pusieron a hablar y ya tienen la relación. Ahora, conveniamos que en los 90, Tinelli ya era un productor de sus propios programas, tenía una empresa, y Pergolini la seguía jugando, el chico rebelde, con otro, hoy por hoy tiene más coincidencias que lo que los desunía antes. Son ya dos hombres, padres de familia, son empresarios los dos. Son 4 o 5 años entre ellos, porque creo que Mario tiene 49 y Marcelo 53. Sí, pero los dos manejan la empresa. Ya han superado a ver quién es el número uno y yo la tengo más larga que vos. No, y Mario no va de chico rebelde ya, como dice él, ya está como más tranquilo. Más aburguesado también. Igual tiene su esencia Mario también, no la ha perdido nunca. Pero bueno, es de que es la que le pan igual Twitter, es como decís vos. Tiene acidez, no es la rebeldía de antes. Yo creo que el último ataque de rebeldía de la Rod Pergolini fue cuando Tinelli arregló con el 13, de su paso del 9 al 13. Que ahí se fue. Él no soportó y él dijo yo me voy a Telefe, arregló con Villarro en ese momento y chao, se despidió. Y dijo, fue feo, pero como televidente a mí, que me gusta lo que hacía Mario en ese momento, haberlo escuchado que dijo, esto no es para mí, se sacó el saco, ¿verdad? Sí, no estuvo bueno. Y yo dije, pero cómo, hiciste todo esto que fue un gran éxito y que todo el mundo lo miraba, porque era así, chicos, lo miraba todo el mundo, era un fenómeno, con Mario era otra cosa. De hecho no volvió a ser lo mismo nunca. Bueno, pero también había temas con su socio, ¿eh? La primera... Con él había muchas diferencias, cosas que la gente no entiende. Dicen, ¿cómo este conductor se baja de un éxito, de un programa histórico? Porque detrás, cuando se apagan las cámaras, tenés otros golonquis, tenés un socio que de pronto... La rivalidad la plantearon ellos, la planteó Mario, porque además es Mario y Marcelo, Marcelo y Mario. O la plantea quizás la gente, porque ellos competían los domingos con dos programas muy fuertes. Sí, te cuento, la plantea primero Pergolini, ya el primer programa, cuando él tiene que debutar con Hacelo por mí, en este canal, ese mismo día que él debuta contra el ritmo de la noche, juegan San Lorenzo-Boca. Pero historia es todo eso. Boca le gana 2 a 0 a San Lorenzo, y cuando arranca Hacelo por mí, él le dice, ya te ganamos el primero 2 a 0. Claro.